A ver, ¿cuáles son tus expectativas sobre el encuentro? Bueno, es la primera vez que estamos exponiendo aquí como Chiapanico en esta feria de arte y de hecho como es primera ocasión que están haciendo también los artistas tabasequeños yo creo que yo me siento muy contento en estar aquí exponiendo con estos señores y también la gente que promovieron esta primera feria de arte creo que está bastante bien ¿Cómo ves el encuentro hasta este momento, el desarrollo del encuentro? Pues está bien, aunque de hecho no está llegando mucha gente ahorita pero esperamos de que el transcurso de estos días asistan más gente pero yo lo veo bastante bien, el lugar, la sala donde están estas exposiciones está bastante agradable Está cómodo, muy bien, ¿deseas agregar algo más o hablaros un poquito sobre tu obra? Sí, bueno, mis cuadros que ves aquí colgados son de formato pequeño son muy coloridos, tiene que, bueno, se refleja parte de mi etnia yo soy originario de Oshuk, Chiapas, hablante de la lengua tzeltal entonces pues todo lo que es el colorido de la ropa de la gente, las montañas entonces entonces estoy retomando y pasar en mi obra, ¿no? más que nada la ropa de las etnias, porque hay varias etnias en los altos de Chiapas están los tzotxiles, los tzeltales, los tocolabales, los choles todo esto tiene una gama de colores de sus ropas, ¿no? de su identidad cultural como Oshuk, que es mi tierra natal tiene una identidad cultural que se muestra en la ropa, en las fiestas, en la gastronomía todo eso, entonces creo que parte de eso lo reflejo en mi obra ¿Quieres agregar algo más? No, muy bien, muchas gracias Al contrario, gracias